Hay que eliminar la palabra local. Esa es una de las ideas que tiene mi invitado de hoy. Y hay que eliminarla porque ya nada es local. Todo es mundial. Todos somos vecinos. Todos nos interrelacionamos. Todos tenemos interdependencias. Para hablar de este y otros temas internacionales está con nosotros el doctor Richard Haas. Es presidente del Consejo Estadounidense de Relaciones Internacionales, también conocido como el Council on Foreign Relations, una organización muy importante, muy influyente en temas internacionales que involucran a Estados Unidos. El doctor Haas también ha ocupado cargos públicos. Trabajó con el presidente George Bush padre y después con su hijo George W. Bush. Es autor de 14 libros sobre relaciones internacionales y es una conferencista, una voz muy escuchada. Esta es mi conversación con el doctor Richard Haas, el presidente del Consejo Estadounidense de Relaciones Internacionales. Bienvenido Richard Haas al programa. Hace unos años tú publicaste un libro que se llama El mundo en desorden, pero sabes que el mundo siempre ha sido desordenado, anárquico, con una propensión al desorden. ¿Qué tanto más desordenado es el mundo actual de lo que ha sido siempre? Gracias, Moisés. Es un placer estar contigo nuevamente. Han pasado cuatro años y medio desde que publiqué el libro El mundo en desorden. Y tienes razón, el mundo siempre tiene algún grado de desorden. Mi argumento, sin embargo, es que hoy, casi tres décadas después del final de la Guerra Fría, el mundo está en una situación sorprendentemente mala. Y creo que se debe al resurgimiento de la rivalidad entre grandes potencias mundiales, particularmente entre China y Estados Unidos. También existe una brecha muy grande entre desafíos como la crisis climática o la organización del ciberespacio y las respuestas internacionales para enfrentarlos. Y por último, Estados Unidos está en una situación de bastante desorden, no solo con la pandemia del COVID-19 y la economía, sino también en términos políticos, sociales y culturales. Estamos tan divididos ahora como lo estábamos hace siglo y medio. De todos esos problemas que hay, ¿cuál crees tú que es el peor? ¿Cuál te parece que es la peor amenaza? Apuesto que mi respuesta te sorprenderá. No es China, ni Rusia, ni Corea del Norte, ni Irán. No es el cambio climático, ni el terrorismo. El problema somos nosotros. Me preocupa que Estados Unidos no tenga la habilidad para jugar un rol más amplio en el escenario mundial. No creo que el mundo pueda enfrentar a China o la crisis climática sin nosotros. Y por primera vez en mi vida, no estoy seguro de que mi país quiera y pueda tener un rol activo en el mundo. Te quiero preguntar acerca de la continuidad y la descontinuidad entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Qué cosas está haciendo Joe Biden que son parecidas o idénticas a las que hacía Trump? ¿Y qué cosas son muy diferentes? Es una buena pregunta. Parte de la continuidad es que el creciente poder de China se sigue abordando con una política de línea mucho más dura y de manera mucho más escéptica. Incluso creo, y esto es algo que me sorprende mucho, Moisés, que hemos visto algo de continuidad con la posición de Estados Unidos primero, que fue el sello de la política exterior del expresidente Donald Trump. El hecho de que Joe Biden se haya enfocado en vacunar a los estadounidenses primero me parece muy interesante, pues mientras más esperemos para vacunar al resto del mundo, es más probable que las mutaciones del virus se desarrollen en otros lugares y nos compliquen la vida. Los grandes cambios han sido, por supuesto, domésticos, en el manejo de la pandemia de la COVID-19 y en cómo se entiende el papel del gobierno en la economía y en la sociedad. Obviamente hay diferencias en la política migratoria, aunque también creo que podría haber más continuidad de la que el gobierno de Biden hubiese querido por los desafíos que hay en la frontera. Creo que las mayores diferencias están en la actitud hacia los aliados. El instinto del gobierno de Biden es trabajar con otros y formar parte de esfuerzos internacionales. ¿Qué debe hacer América Latina? En este mundo confusionado que tú describes, ¿cómo se inserta esta región? Lo que es tan interesante de América Latina es que esta región tiene más gobiernos débiles que fuertes. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida Estados Unidos estará dispuesto a ofrecer ayuda para desarrollar las capacidades de los gobiernos? Y luego, de igual importancia, ¿en qué medida gobiernos como el de México y algunos otros estarán dispuestos a aceptar nuestra ayuda? El otro tema es el comercio. Uno pensaría, por ejemplo, que si vamos a adoptar una política de presión hacia China, una de las estrategias sería unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP por sus siglas en inglés. Este es uno de los principales instrumentos para lidiar con el comportamiento económico de China. Yo espero que Estados Unidos trabaje con América Latina para proporcionar algunos bienes públicos, ya sea para competir con China o simplemente por su propio bien. En este contexto has escrito un libro que se llama El Mundo, donde tú tratas de explicar todas estas tendencias. ¿Qué sorpresa tendría el lector al leer este libro? Creo que la mayor sorpresa para las personas que no se dedican a lo que hacemos tú y yo es cuánto importa el resto del mundo en sus vidas. La mayoría de la gente no se levanta en la mañana y piensa sobre política exterior o sobre temas internacionales, pero debería hacerlo. Todo lo que ocurre allá afuera nos afecta aquí. Casi que deberíamos deshacernos de la palabra local. Muy pocas cosas son locales o permanecen locales por mucho tiempo. Muy pocas cosas son locales o permanecen locales por mucho tiempo. Richard Haas es el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, un muy influyente de Think Tank. Su más reciente libro se llama El Mundo y trata de explicar de una manera breve y asequible las grandes tendencias y las grandes transformaciones y circunstancias en las que está viviendo este mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, Richard. Muchas gracias, mi amigo. Gracias.